Con todo su equipo de trabajo que esto sea posible, como decía el director es una grandísima deportista con lo cual hablamos el mismo idioma. Quiero agradecer al secretario general, a la directora general del Instituto Poblano del Deporte y al tesorero Carlos Martín que estén aquí. Y para mí es un día histórico, porque es la primera vez que nuestro deporte, que el año que viene va a estar ya en 26 países, va a ser universitario. Con lo cual vamos a dar la oportunidad a estudiantes de poder formarse a través de nuestro deporte, pero también de poder iniciar a lo mejor una carrera semiprofesional o profesional, gracias al acuerdo que estamos aquí marcando con la UAP.